Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos exactamente a media semana y qué hermoso es poder despertar y decirle a Dios, gracias Padre por este nuevo día que me das, por tu amor y por el regalo más hermoso que es el don de la vida. Querido amigo, bienvenido seas tú a este rincón especial del estudio de la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae la historia de Daniel Howe Williams. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 109 verso 22 y nos dice Pues soy pobre y estoy necesitado y mi corazón está lleno de dolor. Doctor Dan, apúrese, es una emergencia. Corrió a la sala de urgencias del Hospital Providencia de Chicago y el médico encontró a un obrero joven de raza negra acostado en la mesa de cirugía. Le fluía la sangre copiosamente de una herida que medía dos centímetros y medio en el lado izquierdo del tórax. ¿Qué sucedió? preguntó el doctor Williams. Sus dedos expertos ya exploraban la herida. Fue apuñalado en una pelea de cantina, respondió una ordenanza. No sabemos cuán profunda es la herida. Es difícil determinar si afectó o no el corazón, dijo el médico. Vigilen bien sus signos vitales y notifíquenme si ven algún cambio. Durante la noche, las evidencias del estado de shock aumentaron. No se detenía la hemorragia y el paciente se quejaba de un fuerte dolor en el corazón. El doctor Williams sabía que el corazón estaba lesionado y a menos que se pudiera reparar el daño, el paciente moriría. Prepárense para una intervención quirúrgica, ordenó el médico, mientras ocultaba las dudas que surgían en su mente. Nunca se había registrado un caso de cirugía de corazón abierto. Sabía que debía intentar lo imposible. Tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de ese hombre. Abrió la cavidad toráxica y encontró que el pericarpio había recibido un rasguño, pero el corazón estaba en buen estado. Suturó el rasguño con mucho cuidado, reparó el daño y volvió a cerrar el tórax. Después de siete semanas, el paciente salió caminando del hospital completamente recuperado. Lo maravilloso de este caso es que el hombre sobrevivió, puesto que sucedió en 1893, antes del descubrimiento de la penicilina, cuando el uso de la anestesia estaba en su etapa experimental y existían pocos instrumentos quirúrgicos. ¿Necesitas una operación del corazón? Conozco a un cirujano maravilloso. Sabe cómo reparar corazones quebrantados y sangrantes que sienten que nunca más podrán amar. En un instante puede cambiar un corazón frío y endurecido por el pecado, por un corazón vivo y amoroso. Puede quitar el dolor causado por los dardos de críticas injustas. Puede detener el flujo de la amargura de un corazón herido. Mi cirujano puede hacer milagros. Dale la oportunidad. Así es, hay un cirujano que todo lo puede curar y es Cristo Jesús. Acude a Él esta mañana, que Él sanará tus heridas. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!